¿Qué es el ácido hialurónico? Hoy hablamos de ácido hialurónico. El paso del tiempo se traduce en la aparición de líneas de expresión en los ojos, en la boca, en la frente... Pero además, la edad pone de manifiesto también otros problemas que afectan a la armonía y al equilibrio estético del rostro en general, como pueden ser la pérdida de volumen en labios y pómulos. Los rellenos faciales forman parte de un tratamiento médico rápido y poco doloroso. El ácido hialurónico es una sustancia que se halla presente en el cuerpo humano de forma natural y contribuye a hidratar y a dar volumen a la piel. Estos rellenos son sustancias seguras, completamente biocompatibles y reabsorbibles, cuyos efectos estéticos son reversibles. Con la aplicación de estos implantes, los pliegues y las depresiones del rostro recuperan volumen de una forma rápida y segura. Conseguimos mantener los efectos durante unos 9 o 12 meses, aproximadamente, en función, fundamentalmente, de cuatro factores. La edad, la zona inyectada, la calidad de la piel y, por supuesto, el estilo de vida. La edad, la zona inyectada, la calidad de la piel y, por supuesto, el estilo de vida.